Muy buenas noches, después de 19 días de estar luchando por su vida, John Jairo Sayas Díaz, más conocido como el Sayayin, falleció en la madrugada del domingo en una clínica de Cincelejo. Canciones como esta hicieron del Sayayin uno de los máximos exponentes de la champeta. Sayayin residía hace varios años en Cincelejo y se encontraba adelantando su trabajo musical. Hoy, familiares, amigos y seguidores lloran la partida de este talento que con su música cruzó fronteras. Además, espera un disco con la recopilación de éxitos de este artista cartagenero. Paz en su tumba. Y según fuentes cercanas al cacique de la Junta, Diomedes Díaz no asistiría a su presentación de esta noche en Puerto Colombia por motivos de salud. Sin embargo, están a la espera del parte médico. Muy bien, y vamos a presentarles a continuación más noticias del entretenimiento. El carnaval sigue de fiesta por Centroamérica y el Caribe. Estas imágenes son prueba de la exitosa presentación el pasado 12 de julio en Nicaragua, donde se mostró el espectáculo Carnaval, Música y Folclor, ganadora del portafolio Estímulos 2009 como mejor muestra del carnaval. Mañana toda nuestra riqueza cultural y dancística se toma Honduras para seguir con la celebración de las fiestas de la independencia en el exterior. Por otra parte, Maduro enfrentará a la justicia francesa luego que en su concierto el pasado fin de semana presentara un video que muestra a la líder del partido ultraderecha francés Marine Le Pen con el símbolo nazi en la frente. Y queremos mostrarles el paso a paso de cómo preparar nuestro rostro antes de aplicar el maquillaje. Lo primero que vamos a aplicar es la desmaquilladora que es a base de leche y aloe vera. Después vamos a aplicar un esfoliante que es a base de pistachos, miel y manzanilla que se va a aplicar solamente una vez a la semana. Segundo paso aplicamos el botox líquido. Para finalizar aplicamos el gel de pepino que se aplica en el contorno del ojo para desinflamar bolsitas y ojeras. Vamos a aplicarte un antioxidante para corregir la ojera, evitar las bolsitas y líneas de expresión en el contorno del ojo. Después de eso aplicamos la piedra mineral. También tenemos nuestro blush, es un blush bronceado. Y finalmente aplicamos el brillo. Y Ornella Nieto se encuentra en la sala de redacción con más información. Ornella adelante. Muy buenas noches y mucha atención que un hecho insuelto se conoció por parte de las autoridades que tuvo como protagonista el alcalde de Baranoa, Roberto Celedón. Él fue sorprendido con el seguro obligatorio y la revisión técnico-mecánica de sus vehículos vencidos a quien se le movilizó de manera inmediata el carro. El alcalde de Baranoa aseguró que el procedimiento de los policías no fue el apropiado y que las autoridades están empeñadas en dejar mal visto a los funcionarios públicos por recibir incentivos. Además, el alcalde alegó que el vehículo era prestado porque el de su propiedad está averiado. Esa es toda la información hasta el momento. Muy buenas noches. Gracias Ornella por toda la información. Ingrid Marcos, hasta aquí las noticias. Vamos a ver qué pasa con la celebración. Sigue la fiesta en Bogotá con Santa Fe, ¿verdad? Sigue la fiesta. Ahí están celebrando bastante con este triunfo. Hasta aquí las noticias. La cita, como siempre, mañana puntualito de 6 y 37 de la noche. Que descanse. La cita, como siempre, mañana puntualito de 6 y 37 de la noche.